Hola amigos de Inversales, aquí Pau Antonio Inversal hace más de 20 años en Bolsa, Animuables y Negocios y quería hoy traeros la nueva reforma de la Ley de Vivienda. Va a traer algunos cambios, para algunos habrá cambios positivos, para otros habrá cambios negativos. Así que es importante que veas este vídeo para aprender cómo te puede afectar para bien y para mal. Es importante también decirte que, bueno, últimamente con todos estos cambios de Ley de Vivienda, también con el cambio de la plusvalía municipal, estoy publicando contenido en Telegram, que te dejo por aquí arriba, para que puedas estar más al tanto, que te unas a este canal, que es totalmente gratuito, que puedas estar más al tanto de algunas noticias en las que me van comentando y que puedas estar también más al tanto de todo lo que voy compartiendo día a día por ahí. Nada, te dejo un corte en televisión de una entrevista que me hacían sobre la Ley de Vivienda, donde espero que puedas aprender mucho, mucho más y cualquier duda, como siempre, aquí abajo en los comentarios. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes en La Cita con la Actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema importante, tan importante que puede afectarnos a todos nosotros. Se trata de la nueva Ley de Vivienda, una normativa que se aprobó el pasado 26 de octubre en el Consejo de Ministros, gracias a un acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Una ley que incluye, entre otros puntos, una regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas. También algunas medidas para aquellas personas que se consideren grandes tenedores de vivienda, es decir, que cuenten con más de una decena. Impondrá también un recargo en el IBI del 150% a viviendas vacías y también en el aumento del parque público de viviendas. Obriga a reservar un 30% de vivienda protegida. También un bono de 250 euros para jóvenes para ayudar a su emancipación. De este tema vamos a hablar con grandes expertos y vamos a analizar en qué medida puede o no influir esta ley de vivienda. Vamos a recoger, como les digo, varias opiniones al respecto. Y en primer lugar vamos a contar con la opinión de un experto en inversiones inmobiliarias y también economista Pau Antón, que nos va a aclarar algunas dudas que plantea la puesta en marcha de esta nueva ley de vivienda y las consecuencias que han podido tener en otros países medidas similares. Lo tenemos ya preparado al otro lado y lo saludamos enseguida. Pau Antón, muy buenas tardes. Bienvenido a Málaga TV. Gracias por atender a PTV Málaga. Hola David, buenas tardes. Un placer estar también por aquí compartiendo esta opinión sobre, sin duda, un tema tan polémico como es el cambio siempre de leyes, que para algunos les beneficiará y para otros pues todo lo contrario. Pues para comenzar Pau, con un dato, en la provincia de Málaga hay casi 9.000 propietarios, según la Dirección General del Catastro, que pueden ser considerados grandes tenedores de vivienda y que por lo tanto se pueden ver afectados por esta nueva medida que ha puesto en marcha el Gobierno Central. ¿Qué efectos puede tener así para empezar a nivel general en la provincia de Málaga esta nueva ley? Pues fíjate que Málaga al final, por ser tan turística y tan bonita, lo que precisamente ocurre ahí en Málaga es que hay mucha tensión en los precios y también lo que ocurre es que hay muchas personas o empresas que tienen más de 10 inmuebles, que es lo que se considera como este gran tenedor de inmuebles. Si tienes 10 o más viviendas te consideras un gran tenedor de inmuebles, con lo cual es la provincia de toda Andalucía que tiene más grandes tenedor de inmuebles, con lo cual al final probablemente es la más afectada por esta ley, con lo cual hay que ver muy bien en qué puede afectar. Todavía hay flecos para concretar cómo afectar específicamente, porque ya quiero avanzar que es una legislación que al final también depende de las comunidades autónomas y podría decir a Andalucía, mira, con esto a nosotros no va, con lo cual no tener ningún tipo de efecto, pero son cosas que se irán viendo próximos meses probablemente. Ahora, tal y como están las cosas, lo que podemos ver es que si hay una persona o una empresa que tiene más de 10 viviendas, pues tienen la limitación en el precio del alquiler. Yo te comento, David, ¿qué harías si te dicen tengo 10 viviendas, 15, 20 y no las puedo alquilar al precio que quieras? Pues probablemente digas, oye, pues vendo unas cuantas y me quedo con menos viviendas o si no me pagan lo que quiero, las tengo vacías y no las alquilo, ¿no? Quizás una cosa de sentido común y quizás algunos grandes tenedores están planteando, pues, vender propiedades inmobiliarias o están planteando no alquilarlas todas, ¿no? Eso el gobierno ha ido un paso más allá y ha dicho, vale, pues si no las alquilan, les vamos a penalizar por no alquilar esas viviendas. ¿Cómo? Justo lo comentabas tú hace un momento, con este incremento de hasta el 150%, es decir, más que duplicar el IBI, el coste de mantener, digamos, esa propiedad, esa tasa de impuesto, con lo cual al final le estás penalizando por no alquilarlas, ¿no? Al final, yo creo que lo que puede provocar todo esto es movimientos y si solo tuviésemos como un simple cambio, pues podríamos ver ciertos movimientos, pero es cierto que esta nueva propuesta de ley, esta ley no, pues, de alguna manera, abarca diferentes cambios desde diferentes sitios y vamos a ver, lo más importante, cómo se regulan la oferta y la demanda. Es decir, cómo la voluntad del gobierno es que se alquile un precio más bajo, esta es la voluntad, vamos a ver si esta ley lo consigue, porque si hay grandes tenedores o propietarios de inmuebles que deciden sacar del mercado de alquiler o vender esas viviendas y no alquilarlas, pues quizá nos encontramos, justo todo lo contrario, que hay menos pisos para alquilar, con lo cual lo normal es que los precios vayan a la alza, ¿no? Precisamente hablando de ello, Pau, yo que te he seguido últimamente en redes sociales, tú contabas a tus seguidores algo muy curioso, ¿no? Y es que esto puede tener el efecto contrario, ¿no? El gobierno central lo que persigue es beneficiar a los usuarios, pero hablabas y ponías un ejemplo que se puede incluso hasta empobrecer la oferta y promover incluso la economía sumergida, ¿no? Eso es, al final tiene toda la lógica del mundo que si a ti te ponen un límite de precio, que digas, mira, pues no lo alquilo, lo dejo aquí... Y si eso se produce, lo que va a provocar sin ninguna duda es que vayan a subir los precios de las viviendas. Pero evidentemente dependerá de también ese castigo del IBI cuánto pese una cosa. Yo creo que ya algunos grandes fondos de inversión lo que están considerando es vender activos en España y salir del mercado español o salir en parte del mercado español, anunciado hace unos días Blackstone, que tenía la intención de ir vendiendo activos y ir saliéndose, porque no les da tampoco esa seguridad jurídica. Y es algo que a mí particularmente, como inversor inmobiliario, a mucha gente, ya no es tanto que si hay una ley o hay otra, que se entienden perfectamente y al final se entiende que la vivienda es un derecho y la gente tiene que poder vivir en una vivienda, por supuesto, pero al final hay que dar también esa tranquilidad jurídica, creo yo, a los inversores, que no son ventajas, simplemente es esa tranquilidad jurídica. Y creo que ahora mismo hay, de algún modo, hay como este no sabemos muy bien por dónde van a ir las cosas, y eso genera mucha inseguridad. Y al tener esa inseguridad hace que el capital marche, que las personas no inviertan, que deciden invertir en otras cosas, y si no tenemos esa bolsa de inmuebles para alquilar, pues al final, como tú decías, David, va a terminar subiendo el precio de esas viviendas, al alquilar de esas viviendas. Porque, Pau, hay que reconocer, y si no como experto me corriges, que es cierto que el tema de la vivienda, para muchos colectivos, sobre todo para los jóvenes, está complicado. Es cierto que los alquileres están muy altos y que la renta o lo que los jóvenes ganan hoy en día, pues muchas veces no da, ¿no?, para independizarse, para poder seguir viviendo, para pagar un alquiler como experto, como te he presentado y como experto. ¿Dónde estaría esa solución realmente para que conviviesen las personas que libremente decidan alquilar una vivienda, por el precio que estimen oportuno, y ese derecho, como tú bien nos has dicho, ese derecho a la vivienda recogido en la Constitución? ¿Cuál sería la solución, a tu juicio, como experto, para que se solucionase realmente este problema? Es una solución que no es una solución a corto plazo, pero básicamente consiste en dar más de aquello que se pide. Es decir, al final es un tema de oferta y demanda, y lo voy a comparar con un ejemplo que no tiene nada que ver, el domingo me voy de vacaciones unos días a Tenerife, Canarias, y vamos a alquilar un coche, evidentemente, y resulta que en la pandemia vendieron muchos coches y ahora tienen las agencias de alquiler de coches, pocos coches. ¿Qué ocurre? Que cuesta bastante dinero, más de lo normal, alquilar un coche por estas fechas en la isla de Tenerife, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy poquita oferta y siguen viniendo los turistas y hay mucha demanda, ¿no? Con lo cual, lo que se debería incentivar es a que se construyan más casas, a que hayan más viviendas, a que el mismo, digamos, gobierno o comunidades autónomas puedan construir vivienda social y que haya un parque de vivienda social, porque realmente, y tú lo has dicho, los jóvenes españoles son de los que más tarde se independizan, con bastante diferencia, además, de la Unión Europea, ¿no? Y esto, al final, pues genera una serie de problemas estructurales que tampoco son buenos, ni para la persona que es más joven, ni para los padres, es decir, al final, es necesario esa emancipación, ¿no? Digamos, es necesario. Con lo cual, yo creo que sí que hay algunas medidas específicas, ya, en esta ley, ¿no? Como, por ejemplo, el poder tener un bono hasta 250 euros, que, por ejemplo, sería una buena ayuda, ¿vale? Siempre y cuando tengan una renta de casi, no llega a 24.000 euros al año, pues podrían generar este bono de 250 euros. O, por ejemplo, la facilidad que seas gran tenedor, perdón, que a los no grandes tenedores, pues que tengan una bonificación a los impuestos, es decir, que paguen menos impuestos si alquilan la vivienda a una persona que se quiera emancipar, a una persona joven, ¿no? Con lo cual, ahí, joven entendida de 18 a 35 años, con lo cual, ahí, ya hay ciertos apuntes a la ley para potenciar esto, pero mi sensación es que la administración, ¿no?, está como pasando el muerto al sector privado, y ocurre muchas veces de, pues lo haremos así, lo haremos tal, te bonificaré, te daré un premio si alquila a la gente joven, cuando creo que es un problema grande en España desde hace mucho tiempo, y debería ser la propia administración quien tuviese su parque de viviendas de alquiler, de viviendas de protección oficial, para dar salida a este problema con los precios que determinara ahí. Y también te comentabas que hay un tema de economía sumergida que se puede dar, y de hecho también hay temas a veces de picaresca, ¿no?, todo esto de la regulación de los alquileres ya pasó, por ejemplo, en Cataluña, ya hace como un año, año y pico que está en vigor, ¿no?, y hemos visto también algo de picaresca, de decir, mira, pues el alquiler será este, pero para firmar el contrato me tendrás que dar 6.000 euros, ¿no?, y es como, pues estás de algún modo prorateando el que te exigen a cobrar menos de alquiler, ¿no? Y esas cosas que parecen inmediosímiles, pues al final hay personas que tienen ese ingenio, ¿no?, con lo cual, bueno, hay que ver, hay que ver cómo se puede aplicar, pero ya tenemos el precedente de otras poblaciones mundiales, de otros países, también en el caso de Cataluña, y la verdad es que no han bajado en exceso los precios de alquiler, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Pau, nos decías ahora mismo que esto se puede interpretar de alguna forma como que es pasarle el muerto, ¿no?, al sector privado. Aquí en Málaga, precisamente, imagino que lo sabrás, se está celebrando estos días el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, una cita importantísima, y precisamente había algunos constructores, promotores y personas del sector inmobiliario que precisamente, pues hablaban de eso, ¿no?, refiriéndose a ese 30% de vivienda que se tiene que reservar en las nuevas construcciones para viviendas de protección oficial. Tú, además, que estás en contacto, seguro, con todas estas personas y con todos estos agentes, ¿cómo valoras esa medida y qué sensaciones tienen a ti del sector? Pues mira, yo no soy promotor, mi demora era lo que ha sido invertir en propiedades para alquiler o para arreglar y revender posteriormente, no soy promotor de estos que levantan edificios, pero están muy enfadados porque al final es como que les están quitando el derecho de vender un porcentaje importante de metros cuadrados, un 30%, al precio que quieran para destinarlo a un uso más bien público o semipúblico, ¿no?, con lo cual es como si a ti, voy a poner otro símil ahí de profe, ¿no?, pero como si te dan ahí una tarta y te dicen, no, de esa tarta solo tendrás el 70% y lo demás ni probarás bocado o ya te dará un poquito, ¿no? Con lo cual, bueno, en promociones que a veces están justas, a veces hay solares, hay terrenos que en la zona de Málaga se han comprado a precios contando lo que se podría construir a precios realmente altos, pues igual a algún promotor no le encajan muy bien esos números y es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, David, si me permites, yo si fuese un gran tenedor de viviendas ya construidas en una ciudad tan bonita como Málaga o como la provincia de Málaga que tiene una costa maravillosa, yo lo que haría sería, en muchos casos, habría que ver el inmueble, ¿no?, pero dejar de alquilar la vivienda a largo plazo y buscar otros mecanismos, otras maneras para sacarle más rentabilidad dedicando más tiempo. Por ejemplo, el alquiler turístico. El alquiler turístico no lo estamos regulando y creo que en sitios tensionados, como puede ser Málaga, y en sitios donde hay una fuerte demanda, un sitio turístico precioso, muchos o algunos de los tenedores optarán por tener algunas viviendas alquiladas, pero otras destinarlas con más gestión, con más trabajo y también con mucha más rentabilidad y sin ningún tipo de restricción al alquiler vacacional. Esto es algo que creo que sinceramente no han pensado, que una vivienda no tiene solo un uso residencial vivir, digamos, sino tiene un uso turístico, se puede alquilar también por espacios, por diferentes habitaciones, ¿no?, con lo cual todo esto no está regulado y quizá una persona que no quiere que le limiten a cuánto puede alquilarlo, pues también mire estas opciones, ¿no? Así que sin duda es algo que tened en cuenta. Hemos hablado, Pau, hasta ahora de grandes tenedores de viviendas, pero esta ley también recoge algunos puntos específicos para pequeños propietarios, ¿no?, para lo mejor esa pareja o aquella persona que tiene un piso, pues que ha conseguido a lo largo de los años y, pues a lo mejor en su vejez, pues decide alquilarlo, ¿no?, pues para tener simplemente un ingreso extra y una de las medidas que contempla esta nueva ley para el colectivo son incentivos fiscales de hasta el 90% en el IRPF. ¿Esa medida, por ejemplo, sería positiva o tampoco? Es un poco una medida de trampa, ¿vale, David? Para que te explico. Básicamente, ahora mismo, si tú alquilas una vivienda a largo plazo, residencial a una persona, a una familia que va a estar viviendo allí, básicamente lo que tienes que pagar es lo que te tocaría pagar y hay una bonificación, hay un descuento del 60%. Ahora dicen, vamos a premiar hasta el 90%, pero de entrada te bajo el 60%, debajo el descuento al 50%. Claro, claro. Con lo cual, por ley general, esa bonificación del 60%, descuento del 60% sobre los impuestos, pasa a ser del 50%. Con lo cual, por ley general, estamos un poquito peor. Eso sí, si lo alquilas en una zona tensionada, en una zona que el precio de las viviendas está, digamos, más caras y además lo alquilas a un precio por debajo del precio estipulado de mercado, entonces sí que te van a decir, vale, pues te doy un premio, te doy un incentivo más para que tu bonificación sea del 70% o sea del 90%. Entonces, es un poquito de, primero me lo quitas y luego, si haces cosas, te lo voy a dar. Con lo cual, yo creo que los ahorradores que han invertido en vivienda no están especialmente contentos, tampoco es un gran cambio, pero van a pagar un poquito más de entrada y si alquilan en una zona no tensionada, como hay muchas zonas que no están tensionadas, pues evidentemente la bonificación en lugar de ser del 60% sea del 50% sin la posibilidad de tener esa bonificación del 70% o del 90%. Hay que tener un dato también muy en cuenta, no es un dato oficial, es muy difícil, hay que decirlo, encontrar datos oficiales, vale, sí que tenemos datos del catástrofe y tal, pero para entender muy bien quién tiene viviendas, quién tiene más de 10 viviendas, si son de una sociedad, si son de personas físicas, no es del todo sencillo, vale. He comentado antes que la provincia de Málaga es la que tiene más problemas porque es la que tiene más grandes tenedores, pero mucha gente escuchándonos podría pensar que esto va a afectar a todo el mundo y a todas las viviendas, no. Esto va a afectar aproximadamente, esto es una fuente del periódico El Mundo, vale, va a afectar aproximadamente a unos 1.000 ayuntamientos que tienen precios de alquiler altos y son donde esta medida más va a afectar, de unos 7.500, un poquito más, que hay en España. Con lo cual, de por sí ya no va a afectar a todo el mundo, sino que va a afectar, digamos, en las ciudades más caras, podríamos decir. Y además, hay comunidades autónomas que ya han medio manifestado que probablemente no vayan a implementar esta ley, con lo cual, tampoco va a afectar a tantos ayuntamientos, con lo cual, hay mucho por ver todavía, David, pero es bueno que nos hagamos estas preguntas y que veamos cómo puede afectarnos como inversores, también como personas que vamos a alquilar, si vamos a tener algún beneficio, y también, evidentemente, pues qué soluciones se pueden dar, por ejemplo, antes comentaba la opción de pasar de un alquiler tradicional a un alquiler turístico o a un alquiler por espacios, por habitaciones, pueden ser opciones si no quieres someterle a esta regulación. Una duda, Pau, porque estamos hablando mucho de zonas tensionadas, sabemos que Málaga es una ciudad, tiene zonas tensionadas, pero exactamente eso qué significa, donde los precios de los alquileres están muy altos y el propietario puede fijar lo que quiera, cuando hay más demanda, qué oferta, o no sé, quizá un conjunto de todo. ¿Qué significa exactamente una zona tensionada? Exacto, David, eso está muy bien, porque sí que nos han hecho ver la ley de qué va un poco esto, y qué es una zona tensionada, y aunque hay matices para determinar, básicamente una zona tensionada es un espacio, es una zona geográfica, donde durante los últimos cinco años la vivienda ha subido más del 5% más un 5%, es decir, que ha subido alrededor de un 10%, de manera continua, con lo cual son zonas donde en los últimos años ha subido más, la ley del 5% más 5% que se ha hecho un poco famosa estos días. Yo creo que queda delimitar zonas, porque a veces hay un barrio que está muy tensionado y otro barrio no, y al final no, a veces cuando compramos con inversores inmobiliarias es, uy, hasta esta calle sí, pero más para allá, cuidado que ya cambia, con lo cual yo creo que falta medir un poco mejor, pero sí que está claro que la zona de Málaga tiene todas las papeletas para ser una zona tensionada, por eso que decíamos, por el auge, por el turismo, por la gran cantidad de actividad económica, por todo ello, pues es una zona que quizá no todos los municipios, pero gran parte de ellos, especialmente en la costa, pues serán municipios tensionados. Pau, en otros países, o en otras grandes capitales, Berlín, Nueva York, en Viena, en París, en Lisboa, se han tomado también, los gobiernos han tomado también medidas para regular, ¿no?, pues todo el tema de la vivienda y se han centrado, sobre todo, en el precio del alquiler. No conozco exactamente esas medidas, pero así, a grandes rasgos, ¿cómo han funcionado esas medidas? Digo, porque podríamos ser, digamos, un poco el espejo, ¿no?, donde España se mire, ¿no?, a la hora de poner en marcha ciertas políticas relacionadas con ello, ¿o no? No muy bien, no muy bien, pero vaya, digo que no muy bien, básicamente, porque, al final, el problema, cuando atacas el precio de algo, es que se reduce la cantidad ofertada, ¿vale?, es decir, si yo, por ejemplo, te digo, mira, yo me dedico, por ejemplo, a vender móviles, ¿no?, te voy a vender ahí un móvil, dices, no, como máximo, el móvil este, que cuesta alrededor de mil euros, lo puedes vender a 500 euros, digo, vale, pues espera, que no te voy a vender tantos, porque quizá no me interesa tanto venderte móviles, y quizá te vaya a vender otra cosa, ¿no?, con lo cual, estás creando que en la economía, vayas de un sitio a otro, de una inversión a otra, ¿no?, así que al final lo que provoca es que se reduzca la oferta, y la reducción de la oferta es algo problemático, porque al final hace que si hay menos de algo, como el ejemplo que compartía de alquilar de coches en Canarias, los precios tienden a subir, hay gente que va a Canarias a alquilar un coche, hay menos coches, los agentes de coches dicen, bueno, pues si quieres un coche, págamelo más caro, si no, el siguiente querrá un coche, ¿no?, y necesitas un coche, con lo cual es, digamos, algo bastante inelástico, y van subiendo los precios, esto puede provocar, con lo cual, básicamente en los municipios, en las zonas que se ha provocado esto, al final se han dado cuenta que es un problema público, y que habría que solventarlo desde lo público, para mí, hay una solución, que lo dice un humilde inversor, y un humilde economista, no tiene nadie por qué copiarme, pero, para mí, a nivel público, creo que lo que hace falta, como inversor, y como economista, es seguridad jurídica, llevo muchos años, ahí, tú me estás siguiendo ya David, en el canal de YouTube, hablando de esa seguridad jurídica, hablando de los problemas que hemos tenido, como inversores, con los Ocupas, hablando de todo esto, y al final, te das cuenta que, lo que más, lo que más ocurre, es que, hay personas, y estoy seguro que espectadores, que están ahora viendo esto, serán, o conocerán a personas, que han alquilado, y han tenido una mala experiencia, que han alquilado, y que no les han pagado, que han alquilado, y que, eh, se han cansado, de que le rompan no sé qué, porque no hay la suficiente seguridad jurídica, y algunos de ellos, prefieren tener pisos, cerrados, antes de alquilarlos, y hay muchos pisos, cerrados en España, por eso también, una de las leyes, que quieren hacer, para incentivar, a que se alquilen los pisos, es, si no alquilas del piso, te voy a cargar más, te voy a cobrar más del IBI, con lo cual, yo creo que si hubiese la seguridad jurídica, de una persona no paga, en cuestión de días, máximo varias semanas, está fuera de esa vivienda, que ahora no, ahora es un proceso judicial, que puede tardar meses, en algunos casos, años, si esto ocurriera, si tuviésemos esa seguridad jurídica, lo mismo con los ocupas, o sea, es inverosímil, que, con los ocupas, tengamos esto de, no, pues, la vivienda no es suya, pero viven allí, pero tienen un derecho adquirido, simplemente por haber entrado, haber dormido una noche, o haber pasado unas horas ahí, es increíble, pero es cierto, y yo cuando lo explico con inversores inmobiliarios, con gente de REITs, que son grandes empresas inmobiliarias, de otros países, con las que tengo relación, o de family office también, de personas que tienen cierto patrimonio de fuera, es como, oye, ¿de dónde habéis salido, y de dónde se habéis sacado de esto? Porque no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho más seguridad jurídica, y a mí me encantaría, que si alguien nos escucha, y tiene un piso alquilado, que se pregunte, que tiene un piso no alquilado, que tiene un piso vacío, que se pregunte por qué no lo alquila, y probablemente es por esas malas experiencias, por ese miedo, y si no me pagan, por todo esto, no es tanto un tema de rentabilidad, yo creo que alguien tiene que tener una vivienda, que cueste 100.000, 200.000, 300.000 euros, que además cuesta un dinero, un nivel, mantenimiento, la comunidad, basuras, muchas cosas, le quiere sacar un retorno, pero si no se fía de si le van a pagar, si van a sacar una rentabilidad, o le van a destrozar el piso, eso es al final lo grave, yo creo que habría que potenciar a la gente, para que esté tranquila, que sus activos, sus inmuebles, se van a poder alquilar, van a cobrar, van a sacar una rentabilidad, y habría que trabajar más en esta línea, pero a veces, y no quiero entrar en política, es difícil, porque al final, pues, hay que compaginar, ambos mundos, y ambos tipos de personas, y habrá un tipo de persona, que lo que querrá, es una vivienda gratis, y eso, es muy difícil, o no es posible, destinar recursos, para que todo el mundo, sería maravilloso, pero, no es sencillo, que todo el mundo tenga una vivienda gratis. Volviendo, Pau, permíteme al tema, de la vivienda protegida, por centrarlo un poco, en la provincia de Málaga, o en concreto, en la capital, vamos a hablar a continuación, con representantes del equipo de gobierno, el ayuntamiento, y también de la oposición, y la oposición exigía, hace algunas semanas, al equipo de gobierno, aquí en Málaga, gobierna el Partido Popular, en confluencia con Ciudadanos, le exigía al equipo de gobierno, la oposición, que realmente ponga en marcha, esta ley, sobre todo orientada, a ese 30% de vivienda protegida, para resolver un problema, que en Málaga, es una realidad, es verdad, que hay escasez, de vivienda protegida, y hay muchísimos demandantes, más que lo que esta oferta permite, en tu opinión, ¿solucionaría, de algún modo, en concreto, en la ciudad de Málaga, entiendo que se puede extrapolar, por supuesto, a cualquier ciudad, pero solucionaría, de algún modo, esa falta de oferta de vivienda protegida, o tampoco sería efectiva, la medida en ese caso? Sí, yo creo que todo lo que sea, fomentar la oferta, aumentar la oferta de viviendas, creo que es algo, muy bienvenido, y yo creo que, si las administraciones públicas, pueden conseguir, incluir más vivienda, pública, vivienda social, realmente, por ahí se van a equilibrar, oferta y demanda, ¿vale? Y por otro lado, también creo que es muy importante, que lo que decía antes, que los particulares, los pequeños o grandes tenedores, vean con buenos ojos, y con seguridad jurídica, el alquiler, y que no le tengan miedo, a algo tan tradicional, que nos han enseñado, nuestros padres y abuelos, como comprar una vivienda, y alquilarla, sin tener tantos problemas, y tantos quebradores de cabeza, Con lo cual, eso también aumentaría, estoy seguro, y quizá le puedes luego preguntar, a las personas que te van a acompañar, en las entrevistas siguientes, quizá les puedes preguntar, si tienen alguna estadística, de cuántos propietarios, tienen viviendas, y no las están alquilando, porque ahí hay una, posible oferta de viviendas, que sin duda se puede, se puede, digamos, tener en cuenta, también hay un dato, seguramente, en una capital como Málaga, pues habrá mucha gente, que tenga una segunda vivienda, ¿no? Y aquí también la ley, no lo deja muy claro, ¿no? Dice, oye, si tienes viviendas, y no las alquilas, ¿no? Pues te vamos a cobrar, dice creo que son cuatro o más viviendas, si no las alquilas, te vamos a cobrar más de IBI, ¿no? Bueno, y si es mi segunda residencia, que está en Málaga, y que voy un mes en verano, por ejemplo. Entonces, hay matices, ¿no? como te decía, que hay que tener en cuenta, pero yo apuntaría por la subida de la oferta, para que puedan bajar los precios. De hecho, algo muy curioso que ya vimos, y también estuve comentando ahí, no sé si en algunos canales, no sé si en YouTube, en Telegram, por ahí en algunos canales míos, estuve comentando que la experiencia de la pandemia, del COVID, lo que hizo es que esas viviendas turísticas, se paró el turismo, con lo cual, se pasaron, para seguir sacando rentabilidad, al alquiler tradicional. Y cuando esto sucedió, hubo unos meses, que el alquiler de viviendas bajó, porque inyectamos, España inyectó, o sea, todo España no, inyectó viviendas al sistema. Y el público nacional, como había más oferta de viviendas, y había más o menos la misma demanda, hizo que bajaran los precios. Por esto, mi teoría, es que hay que aumentar la oferta, sería para mí lo más importante, y lo que ayudaría a unos y a otros, dar seguridad jurídica, aumentar la oferta, y que las personas pudieran vivir donde quieren, de manera digna, en muchas ciudades, lo que vemos ya es, que personas que trabajan en la ciudad, en la capital, no pueden vivir en la capital. Eso es algo muy dramático, que una persona que trabaja, por ejemplo, en el centro de Málaga, tenga que vivir a un pueblo a 25 minutos, porque no se puede permitir vivir en la capital. Y eso está pasando cada vez más, cuando es algo bastante impensable, o era impensable, hace unos años. Sí, las llamadas ciudades dormitorios, o municipios dormitorios, en este caso. Una última cuestión, Pau, antes de despedirte. Hemos hablado antes de ejemplos, donde esa limitación del precio de alquiler, no había sido positiva, pero no sé yo, si tendremos algunos ejemplos, donde realmente esas leyes se hayan funcionado, a lo mejor en otros países, donde quizás España pueda servirse, para poner en marcha. No sé si será el caso, si nos puede decir algo de ello. Yo creo que la ley se hace con la mejor de las intenciones, que vaya esto por delante, pero creo que es muy positivo como pasar el marrón, para la administración pasar el marrón al sector privado, pero creo que habría que buscar cómo es posible potenciar esa gran oferta. Y creo que cuando han podido solucionar esto, es cuando han, cuando, es relativamente, o sea, es muy caro, pero han podido crear un parque de viviendas. De hecho, la ley ya reconoce dos cosas, que no están muy claras. Una es que van a ver cómo va a suceder todo el proceso este de desahucios, y la otra es que quiere crear un parque de vivienda social, con lo cual creo que ya va un poco en caminar hacia allí, lo que pasa es que esto no es algo inmediato y rápido, y yo insisto que lo mejor sería aumentar la oferta, con lo cual, más parque de viviendas que los que tienen viviendas y no las alquilen, las alquilen, facilidades para alquilar de vivienda, facilidades por impagos, por ocupación para recuperar esas viviendas, penalizaciones para quien lo haga, Pensemos también en el caso de los ocupas, que si a mí, por ejemplo, me roban el móvil por la calle, pues yo puedo denunciar a quien me ha robado ese móvil, en cambio, si a mí alguien me está robando una vivienda, no lo puedo denunciar de ninguna, o sea, sí, puedo empezar un proceso judicial, pero sería tan sencillo, y yo llevo años reclamando, que si alguien me ocupa una vivienda, llamar a la policía, que venga, y que le haga dos preguntas. ¿Tiene usted la escritura de propiedad de compraventa de vivienda? No. ¿Tiene usted un contrato y me puede mostrar que está pagando aquí por vivir en esta vivienda? No. Señor, señora, tienen que marchar de esa vivienda, porque están robando la propiedad de alguien, Con lo cual, yo me mantengo aquí David firme en esta idea de que hay que aumentar la oferta y hay que aumentar la seguridad jurídica. Creo que son dos puntos clave que ayudarían muchísimo, no solo que la gente española con ahorros quiera invertir y quiera tener un mejor futuro, sino también ayudarían mucho a que cualquier persona de todas partes del mundo viera con buenos ojos invertir en España y que le diese esta muchísima tranquilidad y seguridad y también rentabilidad, porque es un país muy bueno para invertir. Así lo ha sido para nosotros en los últimos años y esperamos que después de estar ahí también lo siga siendo. Pues Pau, muchísimas gracias, nos quedamos ya sin tiempo. Yo desde luego seguiría hablando contigo porque es una conversación interesante. Yo animo a todo aquel que nos esté viendo que te siga a través de las redes sociales, no solamente, por supuesto, para este tema de la nueva ley de vivienda, sino con cualquier tema relacionado con la economía, cualquier tema relacionado con el mundo de las inversiones, sobre todo el canal de YouTube y redes sociales Pau Antó, pues que te sigan ahí y muchísimas gracias Pau por acompañarnos en Málaga TV, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, cuando quieras, aquí estoy para aclarar cualquier cosa o ayudaros en lo que sea. Pues seguiremos en contacto, claro que sí Pau. Muy amable y muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana. Muy bien, gracias.